Música Muy buenas las tengan señor y señoras, aquí que les va a dar esta vez continuando el tema de las armaduras de Iron Man Bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar En el video anterior vimos las armaduras que se utilizan normalmente en la saga de Iron Man Pero ahora veremos algunas armaduras que se utilizan cuando el medio los necesita Por ejemplo, una de las favoritas de los fans, el Hulk Buster Tuvo su primera aparición en 1994, fue diseñada para combatir cuerpo a cuerpo contra Hulk Esta era capaz de levantar 175 toneladas, además de tener dardos que podían calmar la ira de Hulk y regresarlo a su estado como banner En 2007 veríamos la versión 2 del Hulk Buster, esto en World War Hulk Esta versión de la armadura es más pesada y más fuerte, además de tener un contenedor de piezas El cual le permite cambiar de piezas cada que una de estas se rompa Algo parecido a lo que vimos en la película de Avengers 2 En 2011 en el Arco de Miedo Encarnado veríamos probablemente la armadura más poderosa de Iron Man Llamada la Armadura de los Dioses Cuando Loki trata de crear un nuevo Ragnarok, este vuelve a héroes y villanos en dioses Estos atacarían Asgard bajo sus órdenes Pero Iron Man junto a otros héroes le pedirían a Odin que les prestara materiales de Asgard Esto para crear armas y armaduras capaces de tener a estos dioses Al final estas armaduras y armas fueron guardadas en Asgard, pero podrían ser utilizadas cuando fuera necesario En 1981 veríamos la primera aparición de la Armadura del Sigilo, esta armadura no tiene mucha resistencia ni mucha fuerza, simplemente sirve para misiones de espía En el 88 apareció la versión 2, esta le permitía camuflajearse con el ambiente En el 2003 veríamos la versión 3, esta era más resistente y le permitía resistir las garras de Black Panther Y en 2013 veríamos la versión 4, la cual es una versión mejorada, más resistente y con un sistema de invisibilidad Esta es la armadura de Marvel Now para trabajo pesado o Heavy Duty, esta lo utilizaría para enfrentarse al virus extremis Como vemos esta sigue el diseño de Marvel Now con dorado y negro, a mi parecer esta es una fusión del Hulkbuster con War Machine En 1987 veríamos la primera versión de esta armadura, llamada Armadura Acuática La cual le permitía bajar a grandes distancias bajo el nivel del mar Este es un diseño muy parecido a la Mark II, incluso manteniendo el color dorado En 2006 veríamos una versión más moderna de este traje, manteniendo los colores rojos Pero esta vez que le permite bajar a las zonas del abismo, que ni siquiera los mejores submarinos logran llegar en estos días La que ven aquí es la Armadura Ártica, que apareció en 1995 y solo tuvo una aparición Esta le permite resistir temperaturas muy muy bajas Esta solo apareció en un número, ya que esta habilidad se le agregó a las demás armaduras en un futuro Esta que ven aquí es la Armadura Alada o Ironman Alado, esta armadura la hemos visto en varias ocasiones Con estas alas incluidas en su traje, este puede alcanzar más velocidad, más potencia e incluso salir al espacio Esta es una ciberarmadura creada por Tony para vencer un virus tecnológico que estaba dentro de él La veríamos en 1994 antes de la Armadura Modular Y si creían que solo existía el Hulkbuster, se equivocaron También existe el Fenix Buster La vimos en Vengadores contra X-Men número 5 en 2012 Esta armadura es diseñada para defenderse de la amenaza mutante llamada Fenix Noto del autor, el Fenix no es un mutante Y hablando de Busters, también tenemos el Thor Buster Creada por Ironman por si alguna vez Thor se volvía malvado Este tiene el suficiente poder para vencer a Thor Este tiene un cristal mágico asgardiano como fuente de energía Y aquí una armadura un poco sin sentido llamada la Armadura Antirradiación Gamma La cual le permite soportar altos niveles de radiación gamma Planeada originalmente para luchar contra Hulk Pero para qué tenerla si tienes el Hulkbuster, pero bueno Otro cambio de armadura un tanto sin sentido es el cambio de la armadura Esclavo del Mandarín Esta solo la lleva puesta cuando este es controlado por el Mandarín La siguiente armadura es llamada la Armadura del Big Bang Haciendo un juego de palabras entre el Big Bang, la creación del universo Y que Ironman se esté enfrentando a un villano que hacía explotar las partes de su armadura Traduciéndolo literalmente como la Gran Explosión Cada que el villano hacía explotar una parte de la armadura de Ironman Este la reemplazaba con una parte de una armadura distinta Finalmente creando una armadura distinta creada de varias armaduras ¿Recuerdan la armadura Prometeo que les mostré en el video anterior? Bueno, esta es la versión beta o la versión de prueba de esta armadura Como ven solo es la carcasa, todavía no tiene el diseño ni nada Esta solo se vio por poco tiempo Obra en sus pantallas la Mark 0 o Mark 1 Sí, de nuevo esta armadura Esta vez es utilizada por Tony Stark para defenderse de Iron Patrio Que como vimos fue personificado por Norman Osborn Este la reparó y le hizo pequeñas mejoras para poder defenderse de Norman Osborn Esta armadura solo apareció en dos números Esta armadura utiliza un metal líquido Así es, un metal líquido parecido a lo que hemos visto en Superior Iron Man Esta es llamada armadura ablativa La cual se amolda perfectamente al cuerpo de Tony Esta que ven aquí no es la Mark 1 nuevamente Esta es una armadura que Tony creó para enfrentarse a James Rhodes Que en ese tiempo era Iron Man Así es creando el primer Iron Man vs Iron Man Tiene este diseño en honor a su primer traje Es decir, el Mark 1 Y por último pero no menos importante En 2003 vimos el traje antigravedad El cual le permitía soportar grandes cambios de gravedad a Tony Y aún sin mencionarlas con detalle Sabemos que Tony Stark tiene muchas y muchas armaduras Estas muchas veces no se ven en el cómic Simplemente se ven arrumbadas en los cómics de Iron Man Sabemos que Tony cambia de armadura constantemente Aunque sea por pequeñas mejoras Pero este sigue cambiando la armadura y los diseño Ya que este siempre está buscando la armadura perfecta Pero bueno hasta que llegue este video Espero que les haya gustado A mi me encantó hacerlo Si les gustó y quieren un video sobre las versiones alternativas de Iron Man Con mucho gusto solo déjenmelo aquí en los comentarios Y recuerden que tengo muchos pedidos Así que tal vez el video tarde en salir Para eso pásense por mi página de Facebook Donde estoy posteando los próximos videos que estarán saliendo Esto es todo por ahora Se despide CarlitoxBanana Sale Bye